Sí chicas, nuevamente aquí con ustedes, ya les dije que les iba yo a hacer otro porque estaba haciéndose muy largo, pero bueno, les voy a comenzar haciendo unos ejercicios, más que nada, ay mi sombrilla se cayó, y como estoy aquí solita y no hay nadie, me espanté un poco, pero bueno. Bueno, les voy a comenzar haciendo ejercicios con los brazos, para que más o menos ustedes se den una idea de cómo, bueno, muchas chicas ya lo saben hacer, pero bueno, les voy a dar yo mi idea de cómo es que yo trabajo. Perdón si me muevo, voy a comenzar con estas pesas de 8 libras que tengo en mis manos, si las están viendo, para decirles más o menos cómo es que se trabaja también el músculo de la espalda y el de los brazos, porque chicas, siempre que hacemos, debemos de saber cómo es que vamos a hacer los ejercicios, porque solamente nos vamos a hacer ejercicio y no sabemos realmente nada de cómo es que hay que hacerlo, pero les voy a dar dos formas, más o menos para que ustedes se den una idea. Voy a empezar haciendo este ejercicio con los brazos, con estas pesas aquí, ustedes van a saber ahorita cómo es que les voy a explicar. Este ejercicio es para los brazos, como les estoy diciendo, pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos tonificando el brazo y la espalda, no solamente el brazo, los brazos, sino también la espalda. Y chicas, otra cosa, el ejercicio se hace lento, no se hace así, no, es lento conforme tú vas sintiendo tu músculo que está bombeando y la espalda recta, ya lo saben. Ese es uno, ustedes pueden combinar este ejercicio con otro, que es, como están trabajando las dos partes, el brazo y la espalda, vamos a agarrar una rueda de estas, que siempre los tenemos en el gimnasio, no sé si los cuenten con ella, pero si no, pueden agarrar su pesa para hacerlo y vamos a hacer este. Si es brazo de enfrente, de abajo y de atrás, estábamos trabajando el brazo de enfrente y detrás, vamos a volver a hacer este. Vamos a hacer este, perdón. Arriba, abajo, pero ven mis codos, mis codos no bajan bien, bien, no se doblan totalmente, perdón. Aquí, perdón, disculpenme, aquí, así, no tienen los brazos que bajar, los codos bien, bien abajo, aquí, porque si ustedes bajan hasta acá, no trabajan igual, no se trabajan el músculo igual, es aquí, bajan, suben, bajan, suben. Cuando ustedes sienten más o menos, muchas quizás no van a tener esa condición, pero así se comienza, esta, es de 10 libras, esta que tengo aquí. Pero, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de los brazos así, estamos trabajando esta parte de aquí, esta parte de aquí y la parte de atrás de la espalda. Yo dejé ese, inmediatamente pasamos a hacer el otro, porque si no, el músculo está trabajando, está así, vean, así, entonces, pasamos al otro, descansamos, ustedes ya lo saben, descansamos, dejamos una serie mínimo de 10 segundos, 15 segundos, inmediatamente pasamos a tomar la rueda y empezamos a hacer el ejercicio que va hacia acá. Este ejercicio se está trabajando esta parte, toda, toda esta parte de aquí y un poco parte de aquí, porque ustedes van a sentir el dolor en cuanto bajan, suben, bajan, suben. Todo esto se trabaja del brazo, entonces, así debemos de hacerlo, no solamente hacer aquí, aquí o así, no, es así, sí, porque así se trabaja, se me fue la onda con, para eso necesito traer una hoja quizás y decirle los bíceps, es que ni me recuerdo bien bien cómo se le llaman a los brazos, o a los músculos de cada, de todo el brazo, pero se trabaja este músculo y se trabajan los músculos de aquí abajo, entonces, debemos trabajar aquí y acá, igual cuando hacemos, por ejemplo, una, una, una sentadilla en este caso, que hacemos una sentadilla, después de la sentadilla, ustedes saben que subimos, apretamos atrás, el, las, glúteos, bajamos, subimos, apretamos el glúteo, esa es una sentadilla, quizás, bueno, las sentadillas, después de esa sentadilla que hacemos así, debemos de, ah, acompañarla con un ejercicio, que así como estamos trabajando el músculo de enfrente, quiero que me entiendan, así tenemos que trabajar el músculo de atrás, porque si, en la pierna hay músculo enfrente y hay músculo atrás, y el de enfrente siempre se va a tonificar más rápido que el de atrás, casi siempre es más difícil tonificar el de atrás, para eso, lo que debemos hacer, es hacer las sentadillas hacia atrás, haces sentadillas enfrente, después, dejas esa serie, o bueno, haces tu serie de las de enfrente, y te pones a hacer sentadillas, pero hacia atrás, porque ustedes van a sentir luego, luego el músculo que está, se trabaja de enfrente, y el de atrás también, así es como debemos de, de, mixtear el ejercicio, no solamente voy a hacer ejercicio para las piernas, voy a hacer enfrente, y otra cosa, cuando hacemos ejercicio de brazos, hacemos ejercicio en los brazos, para brazos, para pecho, y espalda, son tres, pecho, brazos, y espalda, piernas, piernas, piernas es enfrente, atrás, nalgas, y pantorrilla, no solamente es un ejercicio, pero para eso, obvio que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Por eso les digo, debemos hacer mínimo, mínimo, uno de aquí, uno de acá, son dos, trabajar un día, por decir, músculo de aquí, músculo de acá, otro día, hacen pierna enfrente, pierna atrás, ¿verdad? Y así, tercer día, glúteo, en este caso, y pantorrilla, nunca dejen la pantorrilla, si son de pantorrilla gruesa, es perfecto, pero yo en mi caso no soy de pantorrilla gruesa, entonces tengo que trabajarla mucho, y bien intensa, para que esa pantorrilla quizás se me vea más pareja con mi pierna, porque si no, chicas, si nosotros nada más nos enfocamos en hacer la pierna gorda y mi nalga gorda, la pantorrilla se nos va a ver así, yo era lo que hacía antes, porque no sabía, hasta que les digo, leí, 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 infórmense bien en videos, infórmense bien en libros, en internet, en lo que ustedes obtengan, pero deben de saber bien cómo es hacer el ejercicio, no solamente se trata de bajar de peso y ya, muchas pensamos a veces que solamente bajar de peso y ya, no nos importa lo demás, ni saber mucho de ejercicio, solo continuar con tu rutina y terminar el día con eso y ya, no. Si realmente quieren ver unos cambios y realmente, como ven a esas chicas de las telenovelas, que están pues, muchas chicas, sí, obvio, están operadas, pero muchas chicas no, muchas chicas hacen mucho ejercicio y ejercicio más que nada con las pesas, además otra cosa entre las pesas y el cardio, que con el cardio ustedes solamente van a quemar grasa haciendo el cardio en ese momento, y con las pesas no, con las pesas van a estar quemando calorías, ¿peso dije? Sí, van a estar quemando calorías todo el día, desde que empiezan a hacer pesas todo el día van a estar quemando calorías, con el cardio, con el cardio, se llaman ejercicios cardiovasculares, no, absolutamente no, me lo dijo a mí el entrenador y yo misma lo comprobé que no, porque cuando haces el cardio sudas y sudas y sudas y también eso es otra cosa, el sudar no es que vas a bajar de peso, el sudar es que te estás deshidratando, es lo único que está pasando, no es que estés, que vayas a sudar chorros y chorros y digas, por fin voy a bajar de peso, no, 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 eso es deshidratación, así como sudamos debemos tomar agua también para recuperar todos esos, todos esos líquidos que sacamos, y ya lo saben muchas, pues debemos tomar, consumir mínimo dos litros de agua al día, muchas quizás no lo van a hacer, pero debemos hacerlo, tampoco debemos de pasarnos los dos litros de agua, bueno, les voy a hacer otro ejercicio para que ustedes más o menos se den una idea de cómo, dejen y me agacho un poquito porque las pesas de 5 voy a trabajar con ellos para enseñarles a ustedes, por decir, por ejemplo, vamos a hacer este otro ejercicio que ustedes pueden hacer si no quieren cargar mucho peso, pueden hacer este, que es para tonificar el brazo de enfrente, el músculo de enfrente, pero ven como mi pecho siempre erguido y suave, bajo, subo, bajo, subo, y al momento en que suben ustedes aprietan el músculo para cansarse menos y para que realmente se vea el trabajo, después de ese podemos hacer este, que es así, no tengo aquí la, donde apoyarme, pero voy a tratar de hacerlo así y ustedes se van a dar cuenta, comienzo ahí, aquí para más o menos mirar, su brazo, su codo no debe de pasar de acá, sino ahí, así, solo al momento en que ustedes van a, no, perdón, así, esta parte, ustedes se están dando cuenta que lo que estoy trabajando es esta parte de aquí, el gordito, así, y ustedes se están dando cuenta como el músculo, solamente estoy haciendo con pesa de 5 libras, si ustedes llegan a meterle de 10 libras, de 15 libras, ustedes van a obtener un resultado más rápido, mucho, mucho más rápido, así, ven, y aquí estamos haciendo el ejercicio con esta parte y el otro, que es aquí, estamos trabajando esta parte de enfrente y la parte de atrás, tenemos que combinar esos dos ejercicios así, para trabajar la parte de enfrente, la parte inferior y la parte exterior, ahí, que me hecha, por fin encontré esa palabra, pero ustedes me entienden, la parte de enfrente y la parte de atrás, sí, otro ejercicio de los que les voy a enseñar es este, voy a trabajar con la de 5, porque yo no sé si ustedes sean tan intensas como yo en el peso, pero, si lo son, pues ya más adelante les haré un video de ese, y si no, pues vamos a continuar con la de 5 libras. Pueden hacer este ejercicio que es para la espalda, se ponen en esta posición, nunca, nunca, siempre, perdón, contrayendo su abdomen, porque si quieren, pues obvio, no tener pancita, eso es lo que debemos hacer, contraer el abdomen, pero bueno, hacemos este, uno, cerramos, abrimos, un poco más agachada, o sea, como nosotros más o menos soportamos el peso en lo que es la espalda, abrimos, cerramos, así, y ahí lo que estamos haciendo es que estamos trabajando la parte de atrás de la espalda y un poco parte del brazo, también, y esta, y cuando estamos contrayendo el estómago aquí, estamos también trabajando el estómago, porque también lo estamos contrayendo, después de ese, que es inclinado así, más o menos, como ustedes se van a dar la idea, después podemos hacer hacia enfrente, se paran así, erguidas de pecho y un poco, las piernas abiertas, a modo de que ustedes, de sus hombros, no deben de estar con las piernas así, no, como ustedes estén de sus hombros, así, más o menos, a la estructura de sus hombros, y hacen hacia enfrente, sí, chicas, y ahí estoy trabajando también, enfrente y atrás de la espalda, eso es para la espalda, uy, perdón, después quizás les enseñaré con las máquinas, aquí hay muy poquitas, pero les voy a enseñar con las máquinas, también debemos utilizar mucho las máquinas, eso es muy bueno, y ya más adelante, pues, les haré ejercicios del estómago, para tonificar ese estomaguito, yo ando en busca, o estoy tratando de conseguir el six pack, no sé si lo entiendan, pero creo que sí lo entienden, es el abdomen plano tonificado, tonificado, es lo que quiero, pero pues, quizás sí, me tomé un poquito más de tiempo, porque todavía pues, me falta, la verdad, pero pues, chicas, es bien importante, para el estómago, lo más importante es la alimentación, no solamente hacer los abdominales, sino, el 80% es la alimentación, el 20% es lo que tú vas a hacer, lo que vas a trabajar con esta parte de aquí, más que nada, es la comida, pero pues, todo se puede, si ustedes quieren, claro, para la panza, para el estómago, ustedes van a, a trabajar quizás, estas cosas así, estos ejercicios que son así, porque si pueden agarrar una de 10, una de 5, pesa, subo, bajo, subo, bajo, aquí, pero bien, bien, contrayendo el estómago, métalo, así, otro puede ser, yo hago muchas abdominales, pero, yo los hago fuertes, porque lo que hago, es hacer, puesto en lo que es la, la plancha, que es las cosas que están en los gimnasios, porque lo que hago yo, porque lo que hago yo, pero en lo que es la que es la tienda, es el quinto, como,